Muy buenas linqueros y linkeras y bienvenidos a un vídeo cortito en el que os voy a explicar lo que ponen en el título del vídeo Cómo editar un estadio, cómo configurar el estadio a tu gusto de tu equipo favorito Yo como soy del Villarreal y como vosotros ya sabéis del Villarreal y del Barça he preferido tocar el del Villarreal ¿Esto cómo se hace? Pues simplemente en el menú de editar nos vamos a equipos Y aquí podemos seleccionar cualquier equipo y cuál es su estadio Evidentemente ya sabéis que los estadios como los licenciados que vienen en Konami en el Pro Evolution son todos estos Lo que pasa que lo que se puede hacer es que estos estadios la gente los coge y los pone como por ejemplo propios de la Eteco Madrid del Villarreal Del no sé qué vale entonces ahora por ejemplo la vamos a meter en la Eteco Madrid con el Villarreal y vais a ver que uno de estos estadios es el que tiene puesto Lo que pasa que se le cambia el nombre, se le cambia la edición de los asientos, se le pone lo que es una imagen que dé el pego Y entonces ya parece que es el estadio propio del equipo Vale, lo que es la edición de la imagen ya se trae, la trae el Ocean File por ejemplo Pero si nosotros queremos tocar algunas más cosillas del estadio sería por ejemplo equipo Nos vamos al Villarreal por ejemplo vale Mira Eteco Madrid Si yo me voy a estadio local me sale el Konami, el estadio del Konami pero pone aquí Wanda Metropolitano O sea le han puesto el nombre de Wanda y estáis viendo ahí que ponen en la grava Atlético de Madrid y demás Eso es la imagen editada vale, luego eso en verdad en el juego no lo pone Lo que pasa que luego en el juego ya sabéis que se pueden editar las pancartas, se pueden poner imágenes de pancartas y demás Que eso ya viene en el Ocean File pero las pancartas se pueden editar Que ya lo explique en un vídeo que os lo dejaré por aquí Pero que pasa que si yo por ejemplo me voy al Villarreal vale Si yo me voy a pancartas, tengo las cuatro pancartas creadas como ya sabéis con las frases que yo quiera Esto sale sobre todo en los estadios que no son del Villarreal sino cuando visitamos nosotros como visitantes de cualquier estadio Va a salir todo esto y también en nuestro propio estadio menos pero aún así salen también vale Entonces nos vamos al equipo que queramos y le damos a estadio local vale Si yo me fuera al Barça por ejemplo esta opción no saldría disponible porque es un estadio licenciado Ya sabéis que el Pro viene con los derechos del Barça Pues entonces si yo me voy al Villarreal y doy a estadio local Estáis viendo que el estadio que ha cogido el Ocean File para el Madrigal es el Roseo Parks Stadium vale Es un estadio que ya está en Konami que ya está hecho Y lo que pasa que le han cambiado la imagen, le han editado un poquito y demás Y le han puesto el nombre de estadio de la cerámica que eso se puede cambiar también vale Y la imagen también se puede seleccionar Dejo la que está puesta mediante por defecto por el Ocean File Y luego aquí en opciones detalladas esto que habrán cogido una imagen supongo de internet Y la habrán puesto ahí y mira en verdad no es el Madrigal porque no tiene el derecho Konami Los derechos de autos para hacer el estadio Pero aún así mira joder coge este estadio que es el propio que tiene ya Konami Y luego ya lo vas configurando con la imagen, con el nombre y ahora también con todo esto Pues vais a flipar como se puede poner el estadio prácticamente igual que el que sea Por ejemplo el del Villarreal, tipo de césped, primera opción Puedo poner el césped que yo quiera Lo que es el albero, el dibujito del césped como yo quiera Pongo el 8 por ejemplo vale El color de las bandas, lo que se vea por afuera Que eso depende que si hay muchos fotógrafos puestos, las bandas de publicidad o las mantas Lo que sea, puede ser que no se vea mucho el color pero bueno vamos a poner este marroncito Vale, así, luego el color de los asientos, estamos en Villarreal, pues evidentemente amarillo El estilo de la portería, hay 4 estilos 2 palos que sujetan la red, 3 2 con los hilos Y 4 con más hilos, vale Yo voy a dejar esta que es más visual, en plan tiene más cosas Ni que llame mala atención El diseño de la red Pues el cuadrado o este polígono Pues entonces voy a coger este por ejemplo El diseño de la portería Aquí estáis viendo que hay muchos diseños, hasta 15 En verdad, la blanca y la negra de toda la vida, que no se pueden editar los colores Pero luego están estas, y la verde Y luego están estas, el tipo que tú quieras, vale Yo por ejemplo voy a poner, mira la 8 que bien está O la 10, mira la 12 tío Mira la 11 por ejemplo Voy a poner esta, vale Y luego el color de la red de la portería, pues amarillo Lo selecciono Y azul también No vais a ver ahí como se cambia el color, vale No hay una vista previa Así es que simplemente hasta cuando la metamos en el estadio es cuando se va a ver, vale Pues vale, con todas estas opciones Nos vamos Fuera del menú ya Lo guardamos todo Salimos sin guardar, que aún así se va a guardar Si tenéis lo que es el guardado automático Ahí está, guardando Y ahora nos vamos al Villarreal Jugamos un partido amistoso, por ejemplo Villarreal-Barcelona Con mis dos equipos Y vais a ver, cuando seleccionamos el estadio Evidentemente Seleccionamos el estadio del que viene con el nombre de la cerámica Que es el Rose Park Stadium En verdad, de Konami Pero bueno, aquí por ejemplo Estos dos están licenciados y unos cuantos más Pero por aquí saldrá Estadio de la cerámica, vale Este en verdad es el Rose Park Stadium Que la han renombrado como Estadio de la cerámica Con su imagen y demás Que allá al fondo ves que pone Villarreal y todo Vale, pues entonces Seleccionamos este El tiempo que queramos, eso da igual Y le damos a empezar partido, vale Entonces ahora vamos a ver Primero El tipo de ese especie se ha aplicado Las bandas donde están los fotógrafos y demás sentados Luego también el... ¿Qué más? ¿Qué más? La red de portería Si el diseño está hecho Lo que es el tipo de red Lo que es los colores también Y el dibujito y demás O sea, todo A ver si se ha configurado bien Mira, como estamos viendo Ya la portería Mira la portería como está ahí Y mira el fuera del par del sésped Cuando se acabe el sésped Ya empieza el suelo ese marroncito Como fue esto, vale Qué pena que no haya amarillo Creo que no había amarillo Pero bueno, por lo menos Vale, damos al equipo a pasar el balón Y que se active la repetición Y ahora, por ejemplo Cogemos esta cámara que es libre Y ahí estáis viendo, por ejemplo La red Que es esta de cuadradito Con amarillo y con azul El tipo de red Que es el polígono Es el rombo Y luego la sujeción, vale Con los cuatro O sea, con los dos palos Y los cuatro hilos que van para adentro Luego también lo que es El suelo ese que hemos dicho Que está ahí afuera del sésped También se ha aplicado el color Y el sésped Está en plan diana Exacto, está en plan diana Así es que Ya con esto Os podéis configurar el estadio Como queráis Fijaros que guapa está la red Así, tío, eh Pero guapísima Y nada Ya con esto, chicas y chicas Cualquier equipo que queráis Os metéis en editar Luego en equipo Seleccionáis el equipo El estadio que tenga configurado Ese sería el estadio Suyo que ha decidido La opción file que sea Y nada Y el estadio Lo podéis cambiar de nombre Como ya sabéis Le podéis Le podéis poner también Afuera el color Que es del suelo Que tenéis Como estáis viendo El tipo de sésped El dibujito El tipo de red que queráis La forma Lo que es la sujeción De la portería Los colores de la portería Todo Con todo esto Pues ya tenéis Un escampo más o menos Parecido al vuestro Equipo favorito Y ya si queréis Más real Pues nada Buscáis una imagen Por ejemplo Del Wanda Metropolitano Le tengo Madrid Yo que sé Del Ipurua Del estadio de Getafe El estadio del Valencia El estadio de Nestalla Lo que sea Buscáis una imagen Por internet O fijáis que dibujito Tiene el sésped Y más o menos Lo vais configurando El color de las porterías Normalmente son casi blancas En todos los equipos No es que sea muy Pero bueno Vamos a testar con Gerard Y acabamos el vídeo Y nada Pero fijaros Que porterías más guapas Quedan así Pero súper guapas Luego evidentemente Cuando seleccionamos Un Villarreal Barça Y nos vamos al Camp Nou Evidentemente Esto no va a salir Porque el Camp Nou Ya está licenciado Y viene como viene Pero bueno Nada Chicos y chicas Ya sabéis Cómo se hace un estadio Cómo se configura un estadio Con la imagen Que vosotros queráis Ya sea el que haya sido Catalogado en el Ocean File Como el estadio Por defecto del equipo Cómo se cambia El nombre al estadio Cómo se cambian Las redes El sésped Los colores La sucesión de la portería El tipo de red El tipo de suelo La forma del sésped Del albero Todo Pues nada más chicos y chicas Espero que os haya gustado Si tenéis alguna pregunta Cualquier sugerencia De lo que queráis Que traiga y demás Decídmela en los comentarios Que estaré encantado De traerlo Es que os he querido hacer El típico regate Pues nada más Un abrazo Y hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!